Y ya ha llegado desde la furgoneta la Virgen, ya está en el santuario de Monlora, 5 kilómetros de Luna hasta santuario. Y don Jesús, ya estamos viendo cómo la sacan. Imagen peculiar, no me canso de decirlo. Efectivamente, es el momento en el que la Virgen, después de haber sido bajada a la iglesia parroquial de Luna para presidir las fiestas patronales en su honor, se regresa a su ermita en Monlora. Y este es un acto emotivo que lo llevan en hombros los quintos del año y ahora vamos caminando hasta la iglesia. Y aquí se hace otra especie de procesión. Sí, una pequeña procesión porque estamos ya en las inmediaciones del edificio del santuario, es decir, a los pies de la iglesia. Vamos a contar Jesús qué hacía nuestra querida Virgen en Luna porque parece que le gusta mucho la fiesta. Cuando empiezan las fiestas patronales baja Luna, pero ahora le cuesta, tiene que volver a santuario, ¿no? Bueno, es que es una tradición que después del año 1962 en que se coronó económicamente, el ayuntamiento, de acuerdo con la hermandad de Manlora, baja el día 7 como inicio de las fiestas la imagen de la Virgen para presidir las fiestas. Y es un acto multitudinario ya enraizado en la tradición del pueblo de Luna. Tenemos que decir también, don Jesús, que esta Virgen, tenemos aquí un olivo a nuestra derecha. Es un olivo, ¿no? Carrasca. Carrasca, es verdad. Tiene una encina, una leyenda muy peculiar. Sí, pues la tradición dice que aquí se apareció la Virgen de Manlora a un pastor de Luna allá al final del siglo XI, cuando precisamente las tropas de la ley Sancho Ramírez recuperaron la plaza de Luna a los musulmanes. Y el pastor de Luna recibió el encargo de la Virgen de que tenía que bajar al pueblo y avisar de que siguiera la devoción y que obstruyeran aquí una ermita en su honor. Don Jesús, si no estamos contando nada del monasterio, pero bueno, preciosa la localización, con el Moncayo, se ve Navarra, se ve todo, unas fiestas increíbles. La verdad es que sí, el emplazamiento de este lugar, conocido como Atalaya de las Cinco Villas, tiene al norte los Pirineos, al oeste el Moncayo, al este la Sierra de Guara, incluso hacia el sur vemos la Sierra de los Montes de Castejón y por la noche, dentro de un ratito, veremos las luces de la ciudad de Zaragoza. Don Jesús, entiendo que no pueden todos los vecinos de Luna subir a este monte para disfrutar de esta procesión, ¿quién está concretamente ahora procesionando? Sí, en este día, la gente ya lleva siete días de fiestas y tiene cansancio, entonces quienes suben son los quintos del año, y en este año en particular tenemos también a los de hace 50 años que entraron en quintas, porque les vamos a imponer, rememorando aquella entrada en quintas, les vamos a rememorar poniéndoles la medalla bendecida de la Virgen de Malona. Claro, tenemos que recordar que es el último día de las fiestas y claro, las piernas también están un poco agotadas. Esto es así, y además este acto se queda reducido a muy poca cantidad de gente, sí que es más multitudinario en el momento de sacar la Virgen de Luna, como hemos podido observar allí delante de las escuelas. Jesús, pues muchas gracias por explicarnos este acto tan emotivo, tan peculiar, y unos minutos a ver si conseguimos ver cómo se le pone, se coloca estas medallas a estos quintos de hace 50 años. De hace 50 años.